de la residencial Santa Lucía y es que han pasado en vela estas personas que residen ahí debido a que han escuchado varios retumbos, la cantidad de lluvia que ha caído entre la noche y madrugada pues los mantiene preocupados y esta situación los ha mantenido despiertos. Hemos conversado con algunos de los habitantes, también llegó el alcalde de Ilopango para verificar cómo se encontraba la situación, cómo han pasado la noche. Estas personas, como les repito, no han podido dormir estas personas. Estas personas, aproximadamente 25 familias son las que han evacuado esta residencial o los pasajes que han dicho las autoridades que deben ser evacuados y estas personas no han ido a los albergues, sino que han decidido reubicarse con otros familiares. Vamos a escuchar las declaraciones o veamos las declaraciones de estas personas y del alcalde de Ilopango. Y que pueden contar con que nosotros estamos vigilantes. Bien sabemos que ante una fuerza tan poderosa como esta es poco lo que podemos hacer pero por lo menos podemos despertarlos, dar una alerta, etc. No deja de dejar los retumbos, acaba de suceder uno hace como unos tres minutos, algo fuerte, estamos en peligro. Nosotros le hacemos el llamado que las cosas se pueden recuperar, las vidas no se van a recuperar, por lo tanto necesitamos evacuar por lo menos hasta el tercer pasaje, poder tratar de evacuar de esa forma y que mañana vamos nuevamente a poner los transportes necesarios para que ellos puedan trasladarse a sus hogares o a donde están.